Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera Se me suele que soy tarduya hasta que un día me muera Pero ves que al engañarme te engañas tú mismo Pero tú allí ves esas cosas que tú haces conmigo Voy a evitar que Dios te dé un castigo y mire Porque así lo has querido Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es mejor, ve y vuelo libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver como tu mujer Pero ves que al engañarme te engañas tú mismo Por todas mis veces, por todas esas cosas que tú haces conmigo Voy a evitar que Dios te dé un castigo y mire Porque así lo has querido Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es mejor, me vuelo libre si tú vas a ser el hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver como tu mujer Oye mi amor Y si lejos de mí tú vas a ser feliz ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue tu camino! ¡Uh! ¡Felería Madrid, te voy a otra! ¡Ricao! ¡Equilipapa, rica vida! ¡Así! ¡Y ahora! ¡En regalo! ¡Así! 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 ¡Aah! 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 Un momento! ¡Aha! ¡Aah! 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 pues mira tú Cómo te ríes, cómo juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es mejor De igual a libre si tú vas a ser el hombre fiel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver como tu mujer ¡Uni, vacílame!